A ver, a pleno, poneme la polémica, vamos a arrancar con la polémica, dale, dale, polémica, penal o no penal, acá, centro centurión, lo bajarán Lautaro por el medio, penal, está loco dice, hay que ir al medio, pum, no lo pueden parar, ¿dónde está el árbitro, no? Le tienen que pegar para parar, eso también lo tiene que ver, pero ¿dónde está Lustó? Está lejos, ¿no? Está lejos, y con un detalle, ¿no? Me da la impresión que está mirando la acción por la derecha y quizás nota un roce en el medio, ¿no? Yo creo que está mirando para el costado, no se lo advierte en el plano a Lustó, ahí está, está lejos, está lejos, ¿puedo decir algo? Está pasando la mitad de la cancha, está lejos, está mirando la pelota a Lustó para mí, está bien, pero está pasando, está a 30 metros del área, está bien lejos y al trote, es de línea ¿Es claro penal o es un penal y se lo puede comer el árbitro? No, penal televisivo totalmente, se lo puede comer el árbitro, bien, a ver acá, ahí está Alguien lo tiene que ver, son cuatro No, no, para mí coincido con... Y no está ese no de gente el árbitro, coincido con vos que es el asistente Hay cuatro tipos, Sandro, el asistente, sí El cuarto también Este es más difícil No, no es más difícil A ver ¿Es penal o no es penal? Para mí es un penalazo, también, de vuelta Es penal, es penal No fue una noche afortunada del querido Patricio El árbitro está al lado en esta, a ver Bien ubicado Y en línea también está al lado Para mí fue penal Leal la rodilla, eh Para mí la izquierda, no sé quién es el que levanta la pierna Pero hay una... Estaba al lado Lustó, eh No viene igual que el árbitro, ¿verdad? ¿Quién es? Ahí No, sí, es un penal Le cruza el carromato, ahora Eh, perdón No, 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 no El otro Muy sensible, para... ¿Eh? Cufre, ¿no es? A ver Cufre Me pareció más penal el otro Cufre Este, 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 este me parece que... Está al lado Estamos dudando A ver, a ver Lustó está al lado, muchachos Si la vemos una de malo, cobra Me parece Lustó está al lado Vamos a posicionar Vamos a posicionar Ahí lo cobra Esta es la cara Dale El penal es de Cufre, ahí No, no es penal Lo cruza con la izquierda Ahí, ahí está La remera La remera Lo agarra abajo La remera La remera además Es una zanca Pero la pierna izquierda de Cufre Esta es increíble Bueno Esta es increíble Van de La Fuente y Lisandro López Van a la disputa de la pelota La pelota está afuera Y Lisandro López le pone una patada En las costillas Y después lo agarra al pelo Los echa a los dos No, no está bien Es insólito ¿Y al de Vélez por qué? Por ese mano Por buen tipo Insólito Y a un colega No, no Porque la verdad que no sentimos Esto grave Era solo expulsión Para Lisandro López Claro Es lo que se puede Porque hace Lisandro López Hay una patada en las costillas Pero es lo que hace Lisandro López Hay una repetición Por favor Esta, mirá la patada Le pega Porque ahí se ve La intensidad de la patada Lo del de Vélez Es una reacción natural O sea, le acaba de reaccionar un golpazo Pero si el de Vélez no hizo nada Por eso, es una reacción natural Por el golpe Pero qué reacción natural Si no reaccionó No, eso Es por el golpe Es natural Porque acaba de reaccionar un golpe No, bueno Está mal expulsado A ver, dámela de Cufre A ver, dámela de Cufre Pero esto es un tipo Que jugó al fútbol Se tiene que dar cuenta Que es lo que quiere es pasar Quiere sacárselo un cierre para pasar Lamentablemente digo Lamentablemente digo Hay una piña abajo, ¿no? Una piña de Sarabia al de Vélez Abajo, abajo O una patada, ¿eh? Fijate Con la mano izquierda Cuando esté cerca al plano Pero tiene que ir a hacer catch Hay una piña de Solari al de Vélez Fijate Para mí vio esa foto Vio la piña Ahí No, no es una piña Fede No es una piña Para mí le pega el de Rafa Se está apoyando Menos mal que lo confirmaron Bueno En la jornada del sábado Esta no la entendí mucho tampoco La de Sigali A ver Para mí hay una Abajo, una patada Lo pisa Mirá abajo Ahora, ¿eh? Vos seguí El después Este plano no sirve Este de esta cámara Innecesario, está bien Ahí Innecesario, innecesario Está bien Es la de Lisandro López Bueno, en fin De todas maneras Pegó una Arbitraje complicado, ¿eh? Complicado esto, ¿no? Complicado Son muchos Con el VAR ¿Lo acomodás esto o no? Aplica para todas las jugadas Claro El VAR aplica para todas esas jugadas Pero Son las polémicas expulsiones Lo pueden revisar ¿Lo acomodás con el VAR o no? ¿Lo acomodamos con el VAR? Sí Partido tan caliente Bravo El Boca-River va a ser así El Boca-River va a ser así Pablo, pero vos no podés O peor O peor Vos no podés Desdecirte de tres expulsiones Claro Ese es el tema El arbitraje de Lustó Lamentablemente para Patricio Porque me parece un excelente árbitro Va a dirigir el Boca-River Porque fue confirmado El mediodía del sábado Si la reunión era mañana Después de este arbitraje No dirigía el Superclásico Yo debo decir algo Muchachos Debo decir algo Con el mayor de los respetos Pero con el mayor de los respetos No, no, pero lo digo Porque lamentablemente Que salió mal Y lo quiero decir Para que además no se enoje Patricio Porque después se enoja Porque ya lo critiqué en algún momento Pero de buena leche El partido Boca-Central Central-Boca se enojó Y lo quiero explicar bien Para que no tengamos Ningún otro tipo de malentendido Para mí Patricio Lustó Está en el podio De los tres mejores árbitros De los fútbol argentinos Pero siento que Los partidos importantes Están empezando Sus ganas Su afán de demostrar Su capacidad Es como el pibe Que entra a la cancha Que recién debutó Y quiere demostrar todo Quiere tirar rabón Ataco Quiere marcar bien Quiere trabar con la cabeza Quiere hacer todo Yo siento que él Se autopresiona Se autopresiona Quiere tener todo bajo control Y comete errores Ese partido Era un partido caliente Este partido bravo Después vamos a hablar Si era para ponerlo para el esquino No, era para cuidarlo Si no, mirá Pongamos otro Podrían haber ayudado Y ponerlo en otro Pero yo siento eso Que es un gran árbitro Que se autopresiona Y probablemente Ese sea el problema Que tiene en este tipo de partidos Le pasa a varios jugadores Tiene que trabajar mucho De acá al Superclásico Para abstraerse Para estar lúcido Para tener colaboración De sus jugadores Va a haber cinco más Va a estar muy apoyados No hay bar Pero Quiero ver hasta qué punto Van a apoyar los árbitros De todo lo bar Van a estar concesionados De los amantes Quiero ver Lo van a apoyar Es un laburo de todo A todo lugar Para estar concesionados